La Chirigota de Cádiz que tiene la letra de Manuel Macías Gutiérrez, Juan Muñiz y Yesca con la dirección y la música de Juan Muñiz y Yesca. Con ustedes, la Chirigota de Cádiz, los Correplaya. ¡Dale, Macabrio! ¡Se fue, Macabrio, se fue! ¡Otra pelota, Macabrio! ¡Otra pelota, Macabrio! ¿Tiene problema por pelota? ¡Ay, Macabrio! ¡Me se fue la pelota, Macabrio! ¡Qué vamos a hacer, Macabrio! ¡Oy, Macabrio! ¡Me ha salido la pelota, Macabrio! ¿Qué le hago a la pelota? ¡Oy, Macabrio! ¡Me ha salido la pelota! ¡Acá con Macabrio con la pelota! ¡Oy, que sabes lo que he ido, Macabrio! ¡Por fin he encontrado oro al cabo de los veinte años! ¡Oro! 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 ¡Esto es igual! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro, Dios! ¡Oro, Dios! ¡Oro, Dios! ¡Gracias! 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 Para apretar la garganta Para empezar a cantar Se nos hace aquí un nudillo, nos cuenta trabajillo el poder arrancar Tenemos que estar atentos, que todos guarden silencio para no perder la tonal Sin escuchar la guitarra, el pito, el bombo, la caja, la cosa se puede liar Todo, el ruido de un amor, sentimos dentro del coco sin acordarnos de nada Todo, estamos algo nervioso, la pierna nos tiemplantea Se nos seca la garganta, la voz se nos perderá Que estamos tan asustados, que este tío tan desgarbao, la patita meterá Si no le dan rebuao, un cantucho de cazón bien adobao Seguro que, este ya no canta más Oye 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 Ya nadie puede pasar, al que iba buscando el guiso, me han dicho que se vaya a otra parte a mangar. Seguramente esa orden no ha dado ningún pobre con hambre y necesidad, porque no pensó siquiera que si todo se denomina de lo que un hombre capaz esto, esto está pasando en Cahí, que en la sierra ya no hablemos condenándolo, está justo a comerse las raíces como cualquier animal. Todos son cotos vedados para ricas son cazas, y al que cohen disparando a una liebre o a un conero lo castigan sin piedad. La justicia de los hombres que permite que los débiles sucumban, muertos de hambre, miseria y necesidad. ¡Vamos! ¡Qué bravo, señor! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo ves con cara de tonto? Manolo Largo, es un dios sabidón Siempre está limpio en su aparato, buscando un ligue Y esa pifada, su apetito, su pasión Y al detectar la olla preciosa de un guayabito Si no le funciona el pito, pone la lengua nación Por aquí, por allá, mi aparatito va Detestando, detectando, detectando Totona, detectona, detectada, pues calzón ¡Gracias! 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 Maricalla, ningún tipo de metales, en esta playa se nota, Redondo y Alfonso Guerra, se bañaron en pelotas. Maricalla en Algecía, este corría encontró, una boleta alemana, y cuando bombardearon, el peñón de Iba está, la llave de la aduana, que asantió a la mar. Maricalla, este hilo y en la línea, Maricalla, una piedra de cielo, y la dapa de un llanito, que no quiere ver la realidad, con nuestros aparatitos, los granos de la playa, porque no hay más remedio que el sustento buscar, de San Lucas y de Arta, buscamos sin cesar, buscamos sin cesar, y el yaque mariquero, el tesoro de Calero, vamos a ser famosos, igual que el Fuegolo, con el tesoro español. Maricalla, este hilo y en el tesoro, no podemos comprar, incluso el niatazón, y como la gran olla, te la lloramos Rodríguez, con los politiquillos, ansiosos de poder, nos daremos el placer, hundirlo en alta mar, cuando más lleno esté. Música 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 Música